Música Buenas gente de Youtube, mi nombre es Pedro, acá estoy con Cielito Hola Y hoy vamos a ver lo que es la cajita feliz de McDonald's este mes de Abril Que tenemos a Shocking Cutie Cards y también a Monster Inks Monster Inks Monster Jam Vamos de nuevo Que no se repita, eh Que tenemos a Shocking Cutie Cards y también a Monster Jam Este video en realidad lo teníamos que haber hecho hace un tiempito Pero bueno, nos colgamos y no lo grabamos porque no se porque Pero bueno, ahora la estamos grabando Este, le queremos mandar un saludo a Sabrina, hija de Jacqueline Que nos ayudó a cambiar algunas figuritas para el álbum de My Little Pony Y antes de comenzar el video quiero aclararles que hay unos chicos jugando a la pelota Son las 12 de la noche Pero hay unos chicos jugando a la pelota en la canchita que tengo enfrente de mi casa Y si escuchan ruidos o bulla o lo que sea es por eso Así que bueno, vamos a ver lo que es la cajita de este mes Que en realidad no sé cuánto tiempo más va a durar Por ahí ya termina Pero bueno, ya les quiero mostrar lo que es esta colección Dice Autos con Actitud Y tenemos acá algunos Jockings De esta línea que llama Cutie Cards Después tenemos un laberinto para jugar acá Vamos a abrir la caja Un laberinto Para jugar y encontrar las frutas Del otro lado tenemos una imagen de lo que es Monster Jam Y después por último tenemos una publicidad Bueno, en realidad no es una publicidad Sino que podemos elegir dentro de un libro o un juguete en la cajita feliz Así que bueno, vamos a ver qué es lo que nos tocó, Cielo Sí Primero saca el que no tiene bolsita Eso Nosotros este perdimos la bolsita, ¿no Cielo? Sí Lamentablemente perdimos la bolsita Así que bueno, vamos a mostrarlo así Les voy avisando que son todos de Jockings Porque es una colección que se está haciendo a Cielito Y bueno, acá vemos que tiene un sticker de esta zona Que se está gastando un poquito porque ya Cielo jugó Y bueno, tiene esta carita de un oso Que está ahí un poco sonriente Y lo que tiene esta colección en particular Es que podemos conseguir el mismo vehículo de dos colores diferentes Adentro tiene un Jockings que es un corazón esta vez Vamos a ver si podemos enfocarlo Sí Ahí está el corazón Y bueno, tiene rueditas y no hace otra cosa más que Que usarse como cochecito Vamos a enfocar Ahí está Usarlo como cochecito Y bueno, nada más ¿Vamos a sacar el siguiente Cielito? Sí A ver Acá tenemos uno Que este sí tenemos la bolsita Así la pueden ver Y como les decía Lo que tienen los lados son stickers Que venían pegados en esta plantilla Y acá tenemos este otro vehículo Que no sé si tiene un nombre A ver, vamos a ver si tiene un nombre acá Orange Rouge Lo llama este Orange Rouge Bueno, acá vemos que tiene este sticker que es una naranja Una naranja sí Vamos a enfocar Para que enfoquemos Y acá vemos que tiene una carita de un gatito adelante Y acá vemos que tiene una carita de un gatito adelante Después vemos el otro lado que es igual Y yo tengo un John King de naranja Exacto, tiene un John King de naranja Ahí lo vemos ahí adentro Estos John King no se pueden sacar Lo único que se puede hacer es girarlos Y nada más Hubiese estado lindo que se puedan sacar Pero bueno, no se pueden Y bueno, es simplemente también un auto Esto también viene en diferentes colores Como les decía Así que bueno, acá tenemos el segundo, ¿no Cielo? Sí Y bueno, vamos a ver el próximo Ahí está, ahí está, no importa Se salió el otro, no importa Ahora tenemos este que es Vamos a ver el nombre Se llama, a ver si podemos enfocar Heartbreaker O algo como rompecorazones Vendría a ser Acá vemos lo que es la plantilla Donde estaban los stickers Y ahí se ve como Deberían haberse colocado los stickers O sea, como se tienen que poner Y bueno, este es el vehículo También es otro gatito Que tiene un ojo cerrado Y bueno, adentro tenemos Una especie de gafas de sol Unos anteojos No se alcanza a ver mucho Pero ahí dentro están Y bueno, acá tenemos el sticker este Que tiene dibujitos de un sol Y también de anteojos Y anteojos de corazones Anteojos de corazones Igual que arriba También tiene un detalle De anteojos de corazones Y bueno, nada más Es simplemente un auto No tiene ningún detalle atrás Y tiene un zombie Un John King de De anteojos No sé si son anteojos Creo que en realidad es como A ver, vamos a tratar de verlo Está complicado este Vamos a tratar de verlo Me parece que viene a ser Como si fuera un grabador Con forma de corazones No sé, la verdad que está Difícil de verlo este Vamos a cobrar un poquito la cámara Y vamos a ver el último No importa, ahí se salió la bolsita Hacielo Porque es exactamente El mismo modelo Ya no hay más nada acá, ¿no? No Es exactamente El mismo modelo Pero De otro color Ahora vemos que tiene La carita es igual Vamos a poner los dos juntos ¿Es igual? ¿Cuál es el color? Sí Este es el mismo El gatito Mirás Mirás Es igual la carita Este es igual Lo que es la carita del gatito Y la forma del autito Pero cambia bastante Lo que es el color Así que bueno Vamos a A verlo Más acá Más cerca Y bueno Ahí se ve que el shocking También es de otro color El adentro Y tiene también En el sticker Del mismo diseño Este último Me voy a mostrar Que tiene unos corazones Arriba Y es el único Que sería como Un osito Los demás son Como si fueran gatitos De la colección Creo que nos faltan dos Y bueno Vamos a ver si los conseguimos ¿No Cielo? Sí Vamos a poner un poquito Más cerca Creo que se ven ahí A ver Vamos a enfocar Más cerca Y bueno La otra colección No conseguimos ninguno Sí podíamos haberlos conseguidos Pero Cielo Les gustan más estos Por supuesto Que son de shocking Y bueno Nada más Espero que les haya gustado Eso es todo Nos vemos En un próximo video Chau Dale like Compártelo con tus amigos Y suscríbete al canal Gracias